Mañana, ¿ya? ¡Acción! Aquí yo estoy con mi colega Pepe, que conocí una israelita en la casa de la trova de Barracoa, una israelita muy linda. Con ella compartí cinco días en Barracoa y luego después partí a La Habana con ella, lo cual fue una chica muy linda y muy interesada. Y me gustó ella. Y entonces, llegamos a la concesión, que tenía el pollo muy grande y estaba buena. Y le dije una cosita, bro, las israelitas son una de las chicas más lindas que hay en el mundo. ¿Y cómo se llamaba la chica? Se llama Lorina Beka. ¿Pero cómo se llama la chica? ¿De dónde? De Israel, de Ranana. ¿Israel de Ranana? ¡Ranana!